¿Usted tenía ese testimonio? ¿Una vez soñó? Sí, yo soñé eso. ¿Qué soñó? Soñé que estaba sola en un campo, yo miraba al cielo y me arrodillaba así y me caía de rodillas y decía Dios, o sea yo renegaba contra Dios y le reclamaba a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que morir? Yo no quiero morir. Yo quiero ser eterna, Señor, yo quiero vivir para siempre. ¿Por qué tengo que morir? Yo le tengo miedo a la muerte. Cuando me aparté yo del Señor, yo nunca, nunca pude estar tranquila porque yo decía que el día que me muriera yo me iba a ir al infierno porque yo lo había despreciado. Pero supuestamente yo no tenía la culpa de haberlo despreciado, pero realmente ese era otro Dios. Yo tenía la culpa y yo decidí. Yo decidí, a ver, irme al mundo. Yo vivía sola y siempre quise la ayuda de alguien. Nunca tuve, tenía vivo a mamá y a papá, pero nunca tuve la ayuda de ellos. Después de los 18 años y yo lo que más quería era que alguien me entendiera, de que alguien me consolara, de sentirme amada. No me sentí amada, no me sentí amada por nadie. Porque yo decía que el pastor hablaba y todo lo que hablaba era para mí. Y realmente era para mí porque estaba muy mal, hermano, ya no me entendía. Entonces, de ahí conocí a mi esposo, que él me consoló. ¡Oh! Tremendo error. Ese es el Dios de un Señor de la FAE. Me enamoré de él. Lo vi que era un hombre, un hombre que odiseaba a mis ojos porque no le gustaba tomar. Y porque la primer característica en la que yo me fijaba en un hombre era que si ese hombre trataba bien a su mamá y a su papá, ese iba a ser un buen esposo. Bueno. Pero, pero, este, no. Él tenía todas esas cualidades. Vivimos muy felices, comimos felices desde que nació mi hijo. Ya cuando nació mi hijo, nació mi hijo. Ahí sí vinieron los problemas, hermano. Vinieron los problemas porque él quería una cosa y yo quería otra. Porque yo creía, a pesar de que yo me había apartado, yo nunca me croné, nunca fui, nunca estuve borracha, ni nunca estuve en bailes. Y vinieron los problemas. Vinieron los problemas por el hijo que Dios me dio. Hasta que Dios, a través de este hijo, por poco me muera en la cesárea. Era algo también que me pasó, que Dios ya decía que me iba a morir. Después de la cesárea también, por poco me muero. Porque me dio una alergia como de dos meses en todo el cuerpo. De ahí de la cesárea, mi hijo se enfermó. Él estuvo teniendo una termocuna porque él tenía, no era compatible la sangre de él con la mía. Él era A, B positivo y yo era A positivo. Entonces, esa, eso, ese choque de sangre no coincidía y el niño tuvo que estar en la termocuna. Yo lloraba, yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? El niño nació con diestasis de reto, o sea, toda esa. No tenía músculos en el abdomen, era una suterita, mi madre, la piel. Bueno, eso fue como, como que Dios ya hace rato, ya me estaba diciendo, ya te van a pasar cosas peores, ya te van a pasar cosas peores y no me gustan, y no me gustan. Y sí, todavía ahí se echa la mesia. Y yo sentía mi corazón que cada vez se hacía más chiquito, más chiquito. Porque ya no era yo sola. Yo no era yo sola. Amén. Entonces, es lo que me tocó a mí, mi vida. Sí fue lo peor, ahí sí fue lo peor.